Tengo los pies molidos, muertas. Nos compramos sobresiento comercial, ¿o no? ¡Sí! ¡Ay, la cunita que compró! ¡Qué linda estaba! ¿Cuándo va a llegar? A fin de mes, junto con el nuevo juego de sal. ¡Ay, el nuevo juego de sal! ¡El nuevo juego de comedor! La televisión gigante, la refrigeradora inteligente, la lavadora con internet y el robotito ese que limpia todo solito. ¡Todo moderno! Como esa casa que siempre soñé, Tristina. Ahora, a mí me está preocupando una cosita. ¿Dónde va a entrar todo? O sea, que ya no hay espacio. Bueno, estos muebles viajitos me hacen recordar a mi suegra. Así que, ¿tú no los quieres para tu casa? ¿Para qué casa, señora Fanny? Si yo ya vivo acá hace dos años ya. Verdad, verdad, verdad. Bueno, tengo que pensar qué hacer con ellos porque nadie me los va a querer comprar. A ver. ¿Ahí está? Este chisme. ¡Uy, esa! ¡Uy, esa! ¡No tiene su fuerza! Todavía, todavía aguanto, todavía aguanto. ¡Ahorita, ya! ¡Muy bien! Fanny, quiero agradecerte mucho este donativo. Ojalá todos los ricos fueran tan generosos como vosotros. Mira, permíteme entregarte como recompensa simbólica esta humilde corona de misas, ¿vale? Padre, muchas gracias. No es nada, padre. Tan solo unos mueblecitos viejos nada más. No, no, pero no te creas porque, mira, le hacemos un arreglito, los vendemos en las tiendas solidarias y sacamos una pastita para los necesitados, ¿no? Muy bien, padre. Dele buen uso a usted. Sí. Y ahora sea una mujer pudiente, una familia pudiente. No quiere decir que yo olvide mis orígenes. No, sí, me imagino. A propósito, Fanny, perdona, ¿no? Pero eso de que Coquito se haya vuelto millonario de un momento a otro, eh... Ay, padre, por la sangre derramada de Jesucristo. Todo legal, ¿no? Todo derecho, digo yo, ¿no? Uy, Dios, ¿qué es mi Coquiloque? ¿Qué? Bueno, no sé, lo que pasa es que como toda la vida tu Coquiloque ha sido siempre una posta tan mala leche, mandomedio, un poco misio... No siga, padre. No, sí, 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 no me hagas caso, no tiene importancia. Te vuelvo a agradecer mucho que Dios lo nos dé. Ay, de nada, padre. ¿Vale? ¿Me da su bendición, por favor? ¿Cómo no? Que Dios te bendiga, hija mía. Muchas gracias. Vaya usted. Hasta pronto, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. No te olvides la corona, ¿eh? Ajá. Listo. Ahora sí. Mis muebles nuevos. Gracias. Fanny. ¡Fanny! ¡Fanny! No, Dios, nos vaciaron la casa. Uy, Fanny, Fanny, Fanny. Uy, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Tristí, tres centros comerciales y yo creo que con eso ya estamos. Ay, nunca había visto cosas tan bonitas, señora Fanny. Todo nuevo, Tristana, ¿te imaginas? Todo nuevo. Pasa, pasa. Señora Fanny, ¿el señor Coco sabe? Ay, el coquito debe estar haciendo cosas importantes. Cuando llega a la casa, ni cuenta se va a dar. Además, me dijo claramente que dispusiera la tarjeta como yo quería. Pero, ¿y si llega a la casa y no encuentra nada? Ay, no, sí, tienes razón. Mejor lo llamo. Sí. A ver. Ay, me quedé sin batería. Tristana, apresame tu celular. No, si yo no tengo saldo. ¿Eh? No tengo saldo. Ay, señor, me hace un favorcito. Me presta una llamadita. Ahí carga la llamada a la cuenta, ¿ya? Veinte soles al minuto. ¿Veinte soles? Se lo cargamos en la tarjeta. Por mí, hijo. Está bien, yo pago. Pero puede ser veinte soles más, veinte soles menos. Tristana, nada. Ay, pocita de nada. Ay, Dios, no contestan. El celular está muerto. Muerto. ¿Mi hijo también lo puede estar? Pero ahora no estoy preparado. No estoy preparado. Tengo náuseas. Es uno desconocido. Es un secuestro. Es un secuestro. Calma. Tranquilo, me vean con miedo ni nervioso. ¿Puedo manejar esto? Aló, infelices. No le hagas daño a mi hijo, ¿entienden? No le hagas daño porque se van a arrepentir. Él es lo único que me importa, lo único. ¿Qué pasó con el señor Coco? ¿Por qué estaba gritando? Ay, Tristana, es un idiota. Ay, seguro algo con los muebles. Ay, no. Seguro les tenía mucho cariño a los muebles. Hasta los muebles le tienen más cariño que a su propia esposa. No lo puedo creer. ¿No sabes qué? Se fregó. Porque esta vez no le voy a decir nada. Y a mí tampoco. No le voy a decir nada. Conteste, secuestradores. Conteste. No le conteste, señor. Déjelo, déjelo. ¿Ya se cansará? ¿O no? ¿Sabe qué? Haga un favor. Contéstele. Y dígalos lo siguiente. Ya todo está perdido. ¿Cómo usted lo ordene? Ya todo está perdido. No. ¿Qué es eso? Tiene que pasar cuando todo va bien. Cuando te he esperado 50 años para ser padre y pasa esta. Tranquilo, 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 Coco. Tranquilo, tranquilo, Coquilo, que todo va a estar bien. Va a estar bien. Me han dicho que todo está perdido. Me han dicho esa valla por el teléfono. Escúchame, eso lo hacen para asustarte, para extorsionarte, para después pedirte plata. Que tú te asustes y me pagues. No, ¿y por qué no me piden plata? Si ya me llamaron, que me vuelvan a llamar. Ya se llevaron todo en la casa, la vaciaron. Tienen a mi esposa, tienen a mi hijo, que me pidan lo que quieran y se los doy. Coco, tranquilo. No sé qué plan tramo, pero lo voy a buscar, lo voy a encontrar y lo voy a matar. Déjate de hablar tontería, que esto no es una película, esto es de verdad. En serio, lo voy a encontrar, Coco. Sí, claro, ¿cómo lo vas a encontrar, Coco? ¿Cómo? No me estornubes, en serio, no me estornubes, Coco. Con mi olfato, con mi olfato desabueso, de perro. Hueles a perro, pero dudo que puedas oler como ellos, o mastrear. ¿En serio? Tráeme una prenda, algo que huele a ella, y después yo me cargo de todo. ¿En serio? ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tú a mí, olvídate de todo y sé feliz. ¡Ey! ¿No caes? ¿No caes? ¿No caes? Escucha, esto es una tontería. ¿Estás seguro que caes? Sí, acá es. Mi olfato no falla. Yo no huelo nada. ¡Habla! ¿Dónde está? ¡Shh! ¡Déjalo hablar! ¿De qué hablas, loco de porquería? ¡Hablo de la mujer que secuestraste! ¿Dónde está? Yo no sé, lo juro. No mientas, mi olfato no falla. Yo sé que estuvieron aquí. ¡Habla! ¿Cómo era? Guapa, morocha y está embarazada de mi hijo. Un poco loca también. Creo que ya sé de quién hablan. ¿En serio?